del norte del país para que hoy por la tarde en zonas del norte de la República Mexicana de inicio en Chihuahua esté modificándose la velocidad del viento, esperando terminar incluso la jornada bajo cielo mayormente nublado. En su trayectoria, este frente frío a partir de las próximas 12 o 24 horas estará alcanzando Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, áreas en donde salva las tardes porque logra reducir un poco las temperaturas y genera que haya algunas precipitaciones en el recorrido de este fin de semana. La situación se puede reflejar en algunos sectores cercanos al territorio mexicano, al centro del país, en donde no descartamos que haya algunas precipitaciones por periodos cortos. Aunque no es el caso de la ciudad, aquí la temperatura va en aumento y para esta tarde estaremos llegando a los 33 grados. El cielo parcialmente soleado y caluroso, así es el comienzo del fin de semana aquí en la ciudad. Por la noche se espera que tengamos cielo despejado y la temperatura termina en los 25 grados para hoy. mañana sábado las condiciones son muy similares y la descripción que acabamos de hacer en el recorrido de este comienzo de fin de semana prácticamente se repite para el domingo y el próximo lunes con valores incluso que no van a modificarse demasiado. Importante señalar que el calor continúa y va a ser constante tanto para la ciudad como para la zona del Pacífico. En el caso de Puerto Vallarta llegamos a los 28 grados según los cálculos para hoy, 20 grados temprano, el cielo soleado, se antoja un fin de semana muy caluroso, aunque desde nuestra casa conocemos esa información y disfrutamos así el ambiente que incluso se vive en Puerto Vallarta, al menos hasta esta tarde. Un ambiente muy agradable para este puerto, al menos para este fin de semana. 29 la temperatura va a saltar para Ciudad Guzmán, la tarde soleada, se espera que mañana comiencen con fresco para Tepatitlán, el ambiente y luego las temperaturas marcando 31 o hasta los 32 grados bajo cielo parcialmente soleado. Lo mismo que en Lagos de Moreno en donde esta tarde la temperatura sube a los 32 grados y los próximos dos días la situación no tiene grandes cambios. Es hasta aquí la información para el estado de Jalisco, vamos a revisar qué pasa en Puebla Capital. Justo lo mismo, temperaturas elevadas que llegan a los 30 o incluso superan mucho más las temperaturas para hoy estimadas. Querétaro 32, Morelia soleado 30 grados, despejado para Cuernavaca 36 grados en la máxima en Puebla Capital, la máxima llegando a los 30 grados. Este es aquí el resumen del pronóstico, un pronóstico caluroso prácticamente para buena parte del norte, centro y sur de este país. Esto queda hasta aquí la información, cántese con nosotros, continuamos con más noticias aquí en Televiario.